¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 En realidad, cuando lo ponés en el fuego, rápidamente se empieza a cocinar. Es decir, que no se chorrea tanto. Supongo que se puede dar. Pero si no, con unos alfileres de gancho se cierra la punta de la cosa. Veinte minutos al fuego, directamente a la brasa. Veinte minutos a la brasa. Imagínense, el televidente comiendo un domingo, veinte minutos a la brasa, se invierte y se pone veinte minutos del otro lado, nada más. Y se pone en la mesa, uno dice el pack, se corta, y ahora sí que es una tortilla hermosa. ¿Y no se te quema la caja de vino? No, 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 no se quema, no se quema. Por el tipo de papel no se quema. Directamente a la brasa. Los que llevan la tortilla, si vamos a jugar, ponemos adentro todo, veinte minutos y veinte minutos. Y eso, cuando vos ponés todo el ingrediente dentro de la caja de vino, ¿lo tenés que batir? Claro, tiene que estar todo bien batido. Ah, ya previamente batido en un bol. Previamente batido, lo que lleva exactamente igual que lo que uno pone en una, digamos, para hacer una tortilla, ¿no? Es algo bastante rico. Después me gusta mucho, por ejemplo, el cordero me gusta la menta. Pero, ¿qué pasa? El asado me gusta hacer pequeños pedacitos, mucha gente que ha tenido, yo he tenido la suerte de compartir, porque un asado, sin la otra persona que está al lado, sin compartir. Y además, me gusta la gente que disfruta, ¿no? Que, por ejemplo, esto es un pedacito de cordero a la menta, ¿no? Poner el cordero a la menta, sentir, saborear, no conceptualizar. O sea, uno pone, y enseguida la cabeza, no, sentir el sabor, los sabores atrás. A mí, por ejemplo, hay una salsita con un ajo braseado, que me gusta ponerle mucho a los quesos provolones. Sentir la brasa atrás. Bueno, esto para cualquiera, este muchacho está totalmente loco y puede ser. No, de seguro, pero amante de la comida. Pero digo, es una pasión, es una pasión de fruta. A mí lo que me permite la cocina es un disfrute del momento presente. Yo, cuando estoy cocinando, estoy 100% en el momento. Y después, bueno, compartiendo una buena charla, hablando, dialogando, riéndonos, tomándonos poco en serio. Porque somos patéticos todos. Y no lo digo como dice Bernardo, pero ahora ya terminé mi trabajo, estoy disfrutando. Somos patéticos, no nos tomamos demasiado en serio. Y además porque tengo algo absolutamente claro, pero, Maxi, absolutamente claro. Que no cambio nada en la vida por estar con mis amigos, disfruto muchísimo. Y aparte disfruto ahora, después, ayer, con la familia, con el afecto. Y compartir un momento, un mano a mano con la gente. Es decir, sacarse lo tóxico del cargo. Porque el cargo es tóxico. Sí, sí, sí. Porque hay que construir un personaje. Sí. Si tenés la custodia, que yo no tengo custodia. Tuve que, salvo cuando el gobernador se va y tengo cuatro personas que estarían acá, ahí dando vuelta. Pero elegí correr riesgo, ¿no? Pero todo eso te recuerda en el personaje. Es decir, a ver, che, ¿y qué? ¿Cómo es esto? Servicio gobernador de la provincia de Santa Fe. Hay que sacarle esa toxicidad al cargo y relacionarnos de forma... Porque además termina. Sí, seguro. Y termina. Entonces, la persona, y conozco mucho, ¿no? No me pidas nombre porque no te lo voy a dar. No, aparte que necesitan el poder, necesitan el poder para ser. Yo conocí a una persona que fue intendente, no voy a decir quién es. Digo, necesitan el poder para sentarse en la punta de la mesa, así. Hay que dar señales de poder. Digo, no, esto es fundamental. Entonces, es grave porque se termina. Entonces, uno debe relacionarse con esto que es una vocación. Es una vocación profunda, de la cual yo estoy muy agradecido a la suerte, a la vida, a Dios, a lo que sea. De hoy estar cumpliendo una función tan importante. Pero me gustaría que cuando esto termine, uno no sabe qué va a pasar dentro de tres años cuando termine el cargo, salir y poder encontrarme y reconocer que el cargo fue lo menos tóxico posible. Porque cuesta y hay que trabajar mucho sobre eso, ¿no? Sí, seguro. Hay que trabajar porque las señales de la fuera son muy fuertes, son muy fuertes. Y para eso lo mejor es reírse, ¿no? Reírse de uno mismo, reírse del personaje. No creérsela. Sí, qué tonto que fui en esto, ¿viste? No puedo creer la, perdóname, la boludez que dije, ¿entendés? Vos no sabés el papelón que me mandé en tal lado. Entonces, eso, aparte de que es la realidad, porque somos todos humanos, te ayuda para sacarte el cosa, ¿no? Yo, esto nunca lo conté, ¿no? Pero hace un tiempo estuve en California con una senadora para firmar un hermanamiento. Sirve en una... Lo iba a contar en las redes sociales y no lo conté, así que la gente que sigue las redes sociales, el Facebook. Una sopa roja, estaba sentado yo, la senadora, el senador Lifchi, que miraba ahí y yo tenía una traductora. Entonces, logrando el hermanamiento, me sirven un plato de sopa, tomo el primer plato de sopa, cuando dejo la cuchara, la cuchara, rueda y le pegan el vestido de la senadora. Me quería morir. ¿Viste dónde vas a decir? Y bueno, son cosas que pasan, ¿viste? En el momento quería... No, mordó. No, que mordó, Marí. No sé cómo me saltó la cuchara. Después nos terminamos riéndose, ahora va a venir la senadora. En realidad sirvió ese temita para construir unas reglas de extender. Pero uno tiene que tomarse, no tomarse tan en serio. Jorge, bueno, hacemos el primer bloque y un paréntesis porque ya viene el postre. Este programa es así, la idea es que venga y conozca este lugar nuevo, distinto y conocer nuevos platos aquí en Julo Restaurant. ¿Te quedás un ratito más? Sí, va a ser un gusto, va a ser un gusto. Con Jorge Gen, el vicegobernador, pero además, más que vicegobernador, vamos a decir asador, cocinero y persona de la ciudad de Santa Fe y de la provincia, aquí en Julo Restaurant en el Hotel Holiday Inn de Santa Fe.